...cuenta centímetros públicos. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, este scooter de paracaidista fue diseñado con características de todo terreno y se utilizaba para mantener el contacto entre las tropas aliadas. Cushman Motorworks de Lincoln de Rasta, un estado que debe haber fabricado muy pocas cosas desde el punto de vista automotor, fabricaba estas motonetas que quienes somos un poco veteranos como yo, las hemos visto porque las alquilaban en Miramar, y eran las primeras motonetas que se alquilaban en el verano. Es muy fuerte, tiene un motor con cilindro, con las materiales y caza, los que no se lo hacen. Luego de las motos militares, pasamos a la categoría motos de competición. Entrega el señor Manuel...